¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arco Pizarro y hoy veremos un viaje en Airport Bus Service desde el aeropuerto de Sao Paulo hasta el terminal rodoviario Tieté en Sao Paulo también el viaje desde el aeropuerto de Sao Paulo Guarulhos a Tieté demora cerca de 30 minutos y para empezar uno va al terminal rodoviario para Onibus y Vans que tiene este aeropuerto frente al terminal 2 estas son imágenes de cuando llegamos en el avión de Sky Airline desde Santiago un viaje grupal que hicimos varias personas desde Chile para ir a un evento de buses el aeropuerto internacional de Sao Paulo Guarulhos tiene tres terminales 1, 2 y 3, suena muy obvio Sky y Jetsmart llegan al terminal 2 LATAM desde Chile llega al terminal 3 para tomar este bus tienes que salir por el terminal 2 o llegar al terminal 2 nosotros salimos por el terminal 2 y de inmediato caminamos un poco y vimos la boletería de estos buses que van a la ciudad Airport Bus Service tienen rutas al aeropuerto de Congoñas, terminal rodoviario Barrafunda y terminal rodoviario Tieté todos los boletos cuestan entre 35 y 40 reales 6 a 7 lucas chilenas como 8 dólares puedes pagar con tarjetas aunque yo pagué en efectivo es bueno tener reales a mano había una persona emitiendo los boletos, una señora estos buses verdes conectan el terminal 1, 2 y 3 con la estación de tren del aeropuerto modelo Buscar Urbanus Plus nosotros cruzamos y frente está el terminal rodoviario para onibus y vans que es un terminal de buses dentro del aeropuerto Guarulhos a nosotros nos tocaba esperar por el bus de nosotros para ir al terminal de Tieté que es el principal terminal de buses de la ciudad vimos un bus privado de empresa SusanTour en realidad no comprendía mucho de los buses que podía haber en este terminal de hecho, si ustedes saben, pueden aportar más datos o detalles había buses de otras empresas, buses de la línea Golf y creo que la TAM también tiene acercamientos a Congoñas buses de Pásaro Marrón que van a otras ciudades cercanas desde este aeropuerto buses de Cometa se pueden ver nosotros teníamos que esperar el bus de Airport Bus Service que me parece que es el único que va al terminal de buses de Tieté como bien dicen los amigos, nos tocó un Buscar Vistabus 340 tuvimos que confirmar que era el bus que no servía bus de las 11.50 y cuando lo confirmaron ahí pudimos subir y dejar las maletas yo hice algunas fotos antes de subir y las maletas quedan en las bodegas en el maletero que tiene este bus Buscar Vistabus 340 aquí estoy entrando al bus, tiene chasis Mercedes-Benz después les contaré un poco de la flota de este servicio ya vi a algunos pasajeros dentro del bus yo fui hacia atrás para tomar uno de los asientos en ventana que quedaban el bus estaba fresco por dentro porque tenía aire acondicionado con cabeceras amarillas, estos asientos del medio son especiales para personas en situación de discapacidad tienen un mecanismo de elevador, de ascensor algo se puede apreciar desde dentro del bus estos son los asientos de este bus Buscar Vistabus 340 son asientos convencionales de felpa, clásicos con la palanca se reclinan y también tenemos puertos USB para cargar dispositivos el bus comenzó el viaje puntualmente, aunque no todos los asientos estaban ocupados yo agradecía que teníamos un bus directo para ir al terminal en realidad como iba en grupo, algunos ya conocían Sao Paulo era mi primera vez acá en esta ciudad ellos ya habían hecho estas cosas entonces mi cabeza y mis decisiones descansaban en ellos confiaba en ellos me alegraba de que las cosas fueran así de sencillas y no tener que estar yo tomando todas las decisiones este bus es uno de los horarios que pasa por el terminal de buses de Tietê y que después pasa y termina en el terminal de Barra Funda de los dos, Tietê es el mayor, el principal de la mayoría de los buses o empresas de buses y Barra Funda me parece que atiende los buses que van al sur del Brasil el otro atiende casi todo el país e incluso servicios internacionales nosotros íbamos a Tietê porque el hotel donde nos quedamos estaba ahí yo iba contento, feliz, aunque con sueño porque no había dormido mucho en toda la noche y en el vuelo brevemente pasamos por el terminal 1 del aeropuerto de Guarullos vimos otro de los buses verdes que conectan entre terminales y esto es la estación del tren CPTM estación aeropuerto Guarullos con el viaducto llevado de la línea 3 Jade una de las líneas de tren en mi estadía en San Paolo estuve todo un día recorriendo las líneas de metro y de tren y entre ellas pude hacer el viaje en tren al aeropuerto así que también podré compartirles esa experiencia y apreciaciones le agradezco a Dios por poder vivir todas estas cosas por este viaje tan bonito en el canal yo comparto viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos espero que disfrutes mucho de estos viajes ya sea por lo útil para cuando tú hagas este viaje como por simplemente disfrutar y ver algo diferente de tu rutina después de esa pasada por el terminal 1 el bus hace todo el viaje en autopista aunque el tránsito en Sao Paulo no es tan fluido así que por momentos teníamos esperas o zonas donde el bus iba lento también el viaje me pareció largo aunque realmente no duró mucho pero con el cansancio sí, se me hizo largo lo encontré bastante largo psicológicamente les comparto la ficha y seguimos con la ruta la unidad es un Buscar Vistabus 340 chasis Mercedes-Benz O500 RS con 46 asientos convencionales y baño además de esos buses Buscar la otra flota de la empresa son unidades Irisari 6 370 que también son muy bonitas las frecuencias, las frecuencias hacia el terminal Tieté son cercanas a 30 minutos a una hora dependiendo de los horarios desde el terminal hay menos horarios eso hay que considerarlo si vas al aeropuerto para los otros servicios es mejor que vean el sitio web oficial como referencia en Uber el mismo viaje me salió como 45 reales cuando volví hacia el aeropuerto que es un precio parecido al del bus todos estos vídeos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros y en el super mapa este bus aparecerá con el trayecto entre el aeropuerto y el terminal de Tieté en Google cuando buscas indicaciones de cómo llegar en transporte público desde el aeropuerto este bus aparecerá con color rojo y con la numeración 472 volvemos a la ruta mientras vemos un bus de la empresa Marlou Turismo en Brasil veremos montones de buses, muchos buses todo el viaje puede disfrutar del transporte de este bello país también vimos un Comil Campeone 365 Volvo de Corinthians el equipo de fútbol, estaban ahí moviendo personas después de unos 30 minutos de viaje llegamos al terminal rodoviario de Tieté en Sao Paulo algo bueno es que con el bus podemos ver un poco de los otros buses que hay en este terminal porque como es tan grande y solo permiten ingresar a los andenes cuando tienes un pasaje, un boleto es difícil poder apreciar los buses cuando están dentro del terminal es más fácil verlo desde afuera Tieté es un terminal muy grande, enorme, con muchísimos andenes que ya le dicen plataformas y nosotros ya estamos llegando a nuestra plataforma de destino se ve un bus de la empresa Sao Cristobao eso ha sido el viaje, tengo que buscar mi maleta por ahí les mostraré el ticket de equipaje espero que hayan disfrutado mucho de todo que sea algo útil para quienes piensen visitar Sao Paulo y su aeropuerto o el terminal rodoviario de Tieté que Dios los cuide y los bendiga mucho, que puedan tener su amor y compañía y que nos veamos en más episodios, en más videos, en más aventuras muchas gracias por la sintonía y también agradecer a este bus buscar y al conductor por llevarnos sanos y salvos al terminal rodoviario de Tieté ¡Chao! que estén muy bien, cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!